Los broches, no modifique los broches que venían por default, estos broches negros, estos los dejé por default. ¿Qué tal mis amigos de Cuates Tácticos? Mi nombre es Ricardo Valdés y pues nada, el día de hoy les quiero mostrar aquí, nos encontramos aquí en la cueva, este... Y pues bueno, les quiero mostrar, ya ven que mi hermano recientemente acaba de adquirir un Kukri de la marca Condor, pues nada, mi hermano como ya saben es zurdo y la funda con la que viene por default, las herramientas de Condor vienen con la funda para derechos. Y pues bueno, yo también tenía aquí, este... un Kukri, también de la misma marca, y pues bueno, lo que hice fue, tengo algunas otras herramientas de talabartero, por así decirlo, para poner remaches y otras cosas, Entonces lo que decidí hacer es modificar mi funda para hacerla zurda o izquierda, para llevársela ahora que lo vea a mi hermano ahora en diciembre, puedes intercambiar fundas y pues bueno. ¿Qué fue lo que hice prácticamente? Algo simple. Lo que hice, hace cuenta que fue voltear esta parte, que es por donde pasa el cinturón, se encontraba de este lado. ¿Verdad? Se encontraba, se encontraba en esta, en esta cara para poderlo tener del lado derecho. Y yo lo que hice fue, quitar remaches, este, quitar los remaches, ponerlo del lado, del lado, este, exterior de la funda, si lo queremos ver así. Para que cuando lo, te lo pongas del lado izquierdo, pues ya te quede por la parte interna. ¿Verdad? Este, prácticamente. Y bueno, en los... en donde quité también los remaches, que venían, que venían, este, remachadas estas partes, lo que hice fue ponerle broches. Entonces, entonces le puse broches de este lado, que era donde estaban los remaches, y le puse remaches, de este otro lado, donde estaban los broches. Entonces, invertí broches y remaches prácticamente. Fue lo que hice a esta funda. Por supuesto, el logotipo de Condor, a mi hermano le va a, le va a quedar, por la parte interna, o sea, que no se va a ver. Lo que se va a ver es, la palabra, la, aquí la, el salvador viene, viene aquí marcado. No sé si se alcanza a apreciar ahí, pero viene, viene, dice aquí el salvador. Bueno, esa parte es lo que se le va a estar viendo. Y bueno, los broches, no modifiqué los broches que venían en, por default, estos, estos broches, este, negros. Estos los dejé por default. Lo único que hice fue voltear, voltear la, la banda. Y pues, mis amigos, ya estamos aquí de regreso. Como les comenté, aquí está ya la funda modificada. ¿Qué tal quedó? Háganoslo saber ahí en los comentarios. Por favor. Y esta funda va para, ahora que vea mi hermano, la vamos a intercambiar, como les comenté. Y bueno, ese tema ya está por ahí. El otro tema que quería platicar con ustedes es que, ya somos, ahorita estaba checando el canal de YouTube, ya somos 36,955 seguidores. Muchísimas gracias. No queda más que agradecerles. La realidad que todos estos años que hemos estado subiendo contenido, ha sido difícil. Hemos estado tratando de mejorar en los contenidos, de estar adquiriendo equipos, nuevas cámaras, etcétera. Y pues bueno, la verdad que es complicado con los tiempos de la actualidad, con estos tiempos de todo este movimiento que la vida muy rápida, la vida, prácticamente esas son las palabras, la vida es muy rápida. Entonces, siempre estás haciendo algo, algo, algo. Y a veces no nos damos el tiempo para nuestro hobby. Y qué mejor que este hobby. O sea, la realidad es de que nos apasiona estos temas, todas estas herramientas. Y pues nada, aquí también vamos a continuar. Miren lo que me compré. Pero eso es en otro video. Pedimos por favor que compartan esta información, que se suscriban, que pasen de boca en boca algún comentario del canal. Nos da muchísimo gusto saludar a las personas en la calle, que nos reconocen. Bueno, pues así nos tocó, ¿verdad? Que nos reconocen, que nos saludan, que nos preguntan. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Hemos estado en diferentes partes de vacaciones o lo que sea, de visita en algunas otras ciudades, países o lo que sea. Y nos han abordado para preguntarnos. Ustedes son de los cuates tácticos. Nos da muchísimo gusto. Y pues saludos a todos, a cada uno de ellos. Muchísimas gracias por seguirnos. Y pues nada, no queda más que comentarles que defenderte es tu derecho. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video.